Cumbia Beats Volume 1 Cumbia Beats Volume 1 Cumbia Sonidera Es sin duda alguna la herramienta perfecta para compositores, músicos, productores y DJs que buscan remezclar pistas tipo Cumbia Sonidera o hacer canciones completas en este género musical. Los Loops Estos loops fueron interpretados por músicos en vivo y grabados en la más alta calidad y se incluyen loops en conjunto completo ya premezclado a la perfección y también algunos loops con instrumentos individuales por separado para más flexibilidad a la hora de mezclar. Fueron grabados y procesados con ecualizadores y preamplificadores NIME y Universal Audio en nuestras nuevas instalaciones en Estudios City California y Las Vegas. Todos estos loops están disponibles en múltiples formatos, Rex 2, Wave y Apple Loops, para adaptarse al ritmo de tu sesión musical. Compatibles con Pro Tools, Cubase, FL Studio, Logic, Ableton Live, Acil o cualquier otro programa de audio digital. Instrumentos ampliados En esta biblioteca se incluyen samples one shot de percusión sonidera, congas, timbales, redobles, tambora, bombo, woodblocks, LP jamblocks, torpedo shakers, maracón, cencerros y tomtom cumbanchero. También se incluyen instrumentos formateados para tu sample favorito como Soundfont, Alien, Contact, EXS24, Sample Tank, NNXT y Motu Mach 5. Cumbia Beats Volume 1, Cumbia Sonidera. Disponible solo en Producers Vault. ¡Suscríbete al canal! Gracias.